Bien señores, a esta hora de la mañana tenemos un invitado especial, vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Sobre este trabajo que viene realizando ProInnovate a nivel nacional, ¿no? Donde produce, a través de ProInnovate, está invirtiendo 37.5 millones de soles para financiar diversas iniciativas en temas innovadores y sostenibles del país. Para tal efecto, estamos con nuestro invitado, el señor Luis Flores Zavala, él es ejecutivo de proyectos de ProInnovate. ¿Cómo está, señor Flores? Bienvenido a Central Sur de Noticias, primera edición. Mucho gusto, estimado Julio, gracias por la invitación y gracias por permitirnos dirigirnos a toda la población de Arequipa. A ver, para que nuestros televidentes puedan tener esta información, explíquenos de qué trata justamente estos, este presupuesto que se ha destinado para estas iniciativas innovadoras y sostenibles que se puedan en este caso presentar a ProInnovate. ProInnovate existe desde el año 2007 y se encarga de cofinanciar proyectos de innovación, de emprendimiento y de desarrollo tecnológico y productivo en el sector empresarial. En este caso, esta iniciativa está buscando cofinanciar diversos proyectos para microempresas, para asociaciones de productores y para cooperativas, cooperativas agrarias. Entonces, con estos fondos tienen la posibilidad de presentar proyectos de innovación para desarrollar, para crear alguna innovación en producto o proceso, bien tangible o servicio, para validar alguna innovación que ya hayan realizado porque, valgan verdades, las empresas en el Perú también invierten y hacen actividades de innovación. Probablemente ya tengan algún prototipo desarrollado y necesiten validarlo en el mercado, entonces también pueden participar en los concursos de validación de la innovación. Y si sus iniciativas tienen un claro enfoque hacia mitigar algún efecto del cambio climático o adaptar a la empresa y a su entorno a los efectos del cambio climático, entonces pueden participar en las iniciativas de innovación empresarial para cambio climático o validación de la innovación para cambio climático. Eso en el tema de los proyectos que tengan ese carácter innovador, pero también tenemos financiamiento para que las microempresas o las asociaciones de productores puedan digitalizar sus procesos de modo que mejoren su nivel de desempeño, sus indicadores de calidad y de desempeño empresarial, a través de la implementación de herramientas de digitalización en alguna parte de sus procesos. Ese concurso le llamamos de digitalización y tenemos otro concurso que se ha abierto también para que las empresas, las microempresas puedan implementar algún sistema de gestión, por ejemplo el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión de seguridad de la información, en fin, tantos sistemas de gestión que hay, y lo certifiquen, por ejemplo bajo una norma famosa, la más famosa es la ISO, por ejemplo la ISO 9001 de gestión de calidad, de modo que con esa certificación pueden mejorar sus ventas, aumentar la cantidad de clientes, entonces también tenemos esa otra posibilidad dentro del paquete de concursos que tenemos abiertos. En nuestro calendario, que está en nuestra página web, pueden encontrar todo lo que está programado, ahorita lo que hemos mencionado es lo que está vigente, pero durante los meses que vienen se van a abrir otros concursos para los que invitamos a que estén atentos. Ahora, señor Flores, estos concursos están dirigidos a qué tipo de empresas, no sé si de repente podemos ser un poco más específicos también en ese tema, para que puedan también presentarse y participar de estos concursos de ProInnovate. En estos que están abiertos actualmente, pueden participar microempresas, asociaciones de productores, y cooperativas, cooperativas agrarias. Pero no solamente tenemos concursos para este tipo de iniciativas, tenemos otros concursos para pequeñas empresas, para medianas empresas, incluso hay concursos en donde postulan grandes empresas, pero ya son concursos de mayor envergadura, y no solamente tenemos concursos para empresas, también hay un concurso grande que es una de las iniciativas más retadoras que tenemos como institución, como ministerio, que busca que las regiones se conviertan en regiones innovadoras, entonces ya no es entregar un cofinanciamiento a una empresa para que mejore su desempeño y así mejora su entorno cercano, sino para que toda una región se convierta en una región innovadora. Ese concurso se llama Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación, entonces ya es un concurso mucho más grande, más ambicioso, y en el que postulan un grupo de entidades de una región, ya estamos hablando de otro nivel de concurso. Claro, claro, qué bueno que se esté considerando varios tipos y darle el espacio también y la oportunidad a los diversos tipos de empresas. Ahora, se habla de una inversión para financiar dichos proyectos de más de 37 millones de soles, ¿para cuántos proyectos alcanza esto? Porque muchos empresarios o representantes de las microempresas se preguntarán y dirán ¿qué posibilidades tengo yo de poder de repente ser parte y de conseguir estos recursos? Bien, ese dinero se estima que puede alcanzar más o menos para 340 proyectos, entre proyectos de innovación, de digitalización y de certificación de sistemas de gestión. La idea es que se financien a los proyectos que cumplan con los requisitos. Entonces, en cada uno de los concursos, los microempresarios deben presentar una iniciativa que cumpla con los requisitos de evaluación. Básicamente, en esto de innovación, lo primero que deben cumplir es que sea un proyecto innovador que cumpla con lo que llamamos el mérito innovador. Entonces, aquí aprovecho para dejar clarísimo que el tema de innovar no es una exclusividad de las empresas enormes, de las empresas famosas como Apple, Samsung, Sony. En ProInnovate tenemos muchísimos casos de proyectos que hemos cofinanciado a microempresas y que han terminado con productos que están en el mercado, productos innovadores. No necesariamente productos que cambian el planeta, pero sí productos que realmente cumplen con la condición de ser innovadores. Entonces, este concurso que está dirigido para microempresas, para asociaciones de productores y para cooperativas, perfectamente lo pueden aprovechar. De hecho, Arequipa es la segunda región en el Perú con mayor cantidad de empresas financiadas por ProInnovate, después de Lima, claro que sí. Entonces, en la región hay muchos casos en los que pueden fijarse para inspirarse y ver cómo presentan el suyo. En la página web de ProInnovate, perdón, en el canal de YouTube de ProInnovate pueden ver un montón de casos también para que vean y se inspiren para que presenten el suyo también. Ahora también preguntarle, señor Flores, ¿cómo postulan estas empresas para ayudarles? De repente ahorita, en estos momentos, tenemos televidentes que tienen sus micro, pequeñas empresas obviamente formales, pero ¿cómo postulan? ¿Cuál es el procedimiento, el mecanismo, a dónde tienen que dirigirse para que puedan participar y presentar sus proyectos sostenibles? Y de repente estos proyectos innovadores puedan marcar la diferencia o aportar o contribuir justamente a la competitividad, a la calidad de los diversos productos. Muchas gracias por la pregunta. Para que postulen, tienen que entrar a nuestro sitio web www.gov.p slash proinnovate y ahí además de encontrar toda la información de cada uno de los concursos para que ya vean el detalle de cuáles son todos los requisitos y las condiciones de cada concurso, ahí van a encontrar también el enlace a nuestra plataforma donde van a registrar todo su formulario, donde van a poner su proyecto en otras palabras y donde van a subir toda la información, es decir, todo se hace en nuestro sitio web, en el sistema en línea que manejamos. ¿Ya? Entonces, para que entren por ahí, tienen que ir desde el sitio web de Proinnovate, van a tener que generar su usuario y ahí van a seguir el camino eligiendo cuál es el concurso y llenar las preguntas que cada formulario les plantea. Ahora, aprovechando esto para que sepan cómo llenar los formularios, cuáles son las características de los concursos, que resuelvan dudas, los invito a todos los televidentes, a todos los televidentes, a que se conecten a nuestras redes sociales porque normalmente hacemos actividades donde les explicamos los detalles de las bases de cada concurso, donde les mostramos cómo llenar el formulario, incluso hacemos algunas actividades donde les damos pautas para plantear una propuesta de proyecto, entonces tratamos de cubrir todas las necesidades que un postulante tiene para abordar esta postulación con la mayor probabilidad de éxito. Y no solamente Proinnovate hace actividades, sino también en esas redes sociales difundimos actividades de otras instituciones, por ejemplo, alguna empresa de Arequipa que esté terminando su proyecto hace una actividad donde difunde los resultados de su proyecto. Entonces también las difundimos y pueden servir para que las otras empresas vean cómo sí se puede presentar un proyecto, cómo se llega a buen término, en fin. Y eso también les va a ayudar para redondear y plantear su propuesta de proyecto. Ok. Señor Flores, usted nos decía que estas personas pueden aprovechar la información que ustedes vienen difundiendo a través de sus redes sociales. ¿Cómo están en el Facebook o cómo los encontramos para que puedan participar de estas charlas? En Facebook, en Instagram, en LinkedIn como Proinnovate y en YouTube sí les sugiero que busquen Proinnovate Perú. Ok. Proinnovate Perú. Ahora, algo importante. ¿Desde cuándo pueden inscribirse, no? Y este concurso, ¿cuánto tiempo va a demorar también para que ellos puedan darse el espacio? Ustedes saben que los empresarios tienen prácticamente el tiempo muy copado no con sus actividades. Entonces, es importante que participen y para ello, obviamente, tienen que planificar también sus tiempos. Sí, sí. Qué buena pregunta. Este paquete de concurso del que estamos hablando, el que está vigente, cierra entre el 5 o 6 de junio. Entonces, sí, tienen que estar muy atentos, entrar ya mismo a nuestro sitio web, descargar las bases y planificar con tiempo su postulación. Correcto, correcto. Entonces, hasta el 5 o 6 de junio tienen tiempo para poder presentar. Dependiendo del concurso. Ok. Para poder inscribirse, ¿no es cierto? Y ser parte del concurso. Sí, para presentar su propuesta y proyecto. Su propuesta. Perfecto. Señor Flores, le agradecemos por el tiempo, la disposición, por darnos estos alcances que son muy importantes. Así que la invitación a todos los empresarios, a todas las empresas, micro y pequeñas empresas, arequipeñas, para que puedan participar. Lo dejamos unos segundos para que usted se pueda dirigir a ellos. Bien. Primero, le agradezco por esta oportunidad y por la posibilidad de dirigirme a todas las microempresas de la región sur. Entonces, para terminar, les quiero invitar a que, de nuevo, se conecten a las redes sociales y que cuando descarguen las bases de los concursos, noten que por cada concurso hay una dirección de correo para que puedan escribir si tienen alguna consulta particular respecto de la idea de proyecto que tengan en mente. Entonces, usen todas las herramientas, vean todos los casos anteriores, vean las bases y las empresas que han ganado, busquen todas las herramientas para que puedan identificar cuál es la mejor propuesta que tienen ustedes y que les va a ayudar a que su desempeño empresarial mejore. Ya sea a través de una innovación, las innovaciones ya dijimos, no son solo cosas de las empresas extranjeras enormes, también en el Perú, también las microempresas, también las cooperativas hacen innovaciones. Así que postulen, aprovechen estos recursos, pero infórmense para que sus propuestas queden muy bien plasmadas y sean de las que elijamos para cofinanciar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Luis Flores Zavala, Ejecutivo de Proyectos de ProInnovate, por darnos estos alcances importantes.